Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctora en Psicología, y aquí tenemos un espacio más de entrevistas. Y hoy tenemos a Tessa Romero. ¿Qué tal, Tessa? ¿Cómo estás? Hola, Briol. Muchísimas gracias por invitarme. Te admiro muchísimo, no solo profesionalmente, sino también como persona. Y bueno, poder estar contigo para mí es una oportunidad maravillosa para poder compartir con las personas pues todo aquello en lo que yo pueda ayudarles, ¿no? De todo lo que me ha tocado vivir. Así que para mí es un honor estar. Muy amable, el honor es mutuo, el placer es mutuo. Tessa es escritora, justamente tiene un bestseller que yo creo que ya estás yendo al longseller, ¿no? Porque ya esto sigue vendiéndose, que es 24 minutos en el otro lado, Vivir sin miedo. Es una obra muy inspiradora que ahora entraremos en profundidad. Vivir sin miedo a la muerte, perdona. Vivir sin miedo a la muerte, perdón. Y además es una obra que ha sido reconocida por muchas personas que, bueno, que ahora también comentaremos que se han visto identificadas con sucesos que son reales, que pasan y que la ciencia cada vez está más cerquita a explicarlo. Que esperemos que en algún momento los científicos lleguen a decir esto es así y ocurre por tal, que ya falta menos. Tessa, empezamos un poquito explicando el origen, ¿no? ¿Desde dónde surgió esta obra? Bueno, pues todo ocurrió hace unos años. Yo estaba viviendo una situación en la que, bueno, pues empecé a sentirme mal físicamente y fui al médico y recibí un diagnóstico fatal de muerte prácticamente inminente. Me habían desahuciado, me dijeron que me he quedado muy poco de vida y que era una enfermedad muy rara. De hecho, no digo el nombre porque es que no tienen nombre. Algunos médicos le llaman síndrome de esto, síndrome del otro, pero que han detectado pocos casos en el mundo. Que seguramente habrá millones de personas que lo tengan, ¿no? Pero bueno, detectar, han detectado solo unos cuantos, digamos. Entonces no tienen nombre. Es una enfermedad en la que empiezas a, todos tus órganos empiezan a aniquilarse, digamos, a autoaniquilarse, ¿no? Y de una forma muy, muy brutal. Yo estaba entonces con mis... estaba sola, viviendo en aquel momento, con mis dos hijas pequeñas y, bueno, pues la noticia fue fatal, fue espantosa. Y poco tiempo después no le dije nada a nadie, todo esto. No le dije nada ni a mi familia ni a amigos, absolutamente a nadie. Mucha gente me pregunta por qué. No sé, en aquel momento fue la decisión que tomé. Preferí vivir aquello sola. Para mí ya bastante sufrimiento era saber que iba a morir, como para encima ver sufrir a mis seres queridos, sufrir por mi inminente muerte, ¿no? Y decidí vivir lo que me quedaba de vida, pues lo más feliz posible con mis hijas, ¿no? Aunque aquello no fue posible porque yo me rebelé, me rebelé. Estaba en la fase de no negación y no salida y yo no quería morir. Sin embargo, ya en los últimos momentos me sentía tan mal que sí, ya casi supliqué la muerte a los médicos. Y, bueno, pues un día sobreví en un infarto y sufrí una parada cardíaca, sufrí una muerte clínica y estuve muerta durante 24 minutos. Y a raíz de ahí, bueno, pues ya empezó una vida nueva, tienes que empezar de cero. Y, bueno, pues a todo esto he de decir que yo era muy escéptica con estas historias, ¿eh? Con las experiencias cercanas a la muerte. Yo cada vez que veía algún vídeo o alguien que empezaba a hablar de esas historias, me decía, ¡ay, calla, 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 calla! La gente que se inventa unas historias para... La gente está fatal, ¿eh? Se cuenta unas historias más raras. No creía nada de esto, ¿no? Pero te toca... De alguna forma es como eres escéptico o escéptica hasta que, de alguna manera, vives la experiencia. Exactamente. Luego también aprendes que el hecho de que algo no te haya ocurrido o no exista prueba, la ausencia de prueba no quiere decir que no pruebe, que no existe algo. Que no exista o que no sea real, claro. Claro, te ayuda a abrir tu mente, ¿no? Completamente. Yo también estaba juzgando a una serie de personas, estaba juzgando, no tolerando. Es una experiencia que te ayuda a todos los niveles a crecer como persona. Es decir, tú tienes que tolerar y no juzgar a las personas que cuentan cosas que pueden ser verdad, pueden no serlas, pero son cosas y son personas y son sus vidas, o sea, que es muy interesante. ¿Qué ocurrió en esos 24 minutos? Que quizá es la gran pregunta. Tampoco vamos a esvelar todo lo que hay en el libro, pero al menos algunos detallitos. Pues son detalles muy frecuentes y comunes que yo desconocía porque como nunca quería escuchar estas historias, pero sí se puede decir que hay elementos muy comunes como el de verte desde fuera, ver tu cuerpo, luego comentarle a todos los médicos qué hablaron, qué dijeron, qué hicieron, cuando dicen, bueno, es imposible, tú estabas muerta, muerta, muerta. También el encontrarte con esa luz tan gigantesca, que en mi caso era como una pared blanca, muy grande, muy gigantesca, no era como un túnel, era toda una pared. Y delante había una persona esperándome, ¿no? Una persona que yo había conocido y que había fallecido años atrás. Y no me dejaron cruzar a la luz. Yo iba a la luz de una manera instintiva. Yo me imagino que es como cuando naces. Cuando naces nadie te dice lo que tienes que hacer, pero tú sabes lo que tienes que hacer. Tu alma sabe el camino. Pues de la misma manera tu alma cuando trasciende al otro lado sabe exactamente cuál es el camino a casa, el regreso a casa, como yo digo, ¿no? Pero no me dejaron ir. En ese momento aparecieron unos seres y nada, pues me dieron un viajecito por allí en ese otro lado. Te cambiaron los planes. Sí, sí, me cambiaron los planes y me dieron la opción. Ahí fue cuando yo en ningún momento me di cuenta de que estaba muerta. Hasta que, a pesar de que había visto mi cuerpo y todo abajo, cuando lo estaban intentando reanimar, pero no tenía conciencia de que estaba muerta realmente. Hasta que me llevaron a una persona que estaba intentando suicidarse y me dieron la opción de salvarle la vida. La única opción era volviendo, regresando a la vida y decidí volver. Es como que tenías una misión. Había algo que tú tenías que hacer de vuelta a la Tierra, ¿no? Al mundo de los vivos. Sí, 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 sí. Es algo que luego en estos años que he estado estudiando las ECM he visto que casi prácticamente en todos los casos, todas las personas que han sobrevivido han tenido alguna misión, entre comillas, con alguna persona en concreto o varias, o de su familia, acontecimientos futuros que van a pasar y que luego ellos tienen que vivir para poder estar ahí en esos momentos presentes. Incluso Tessa también te diría que el hecho de hacer esta obra también es una misión en sí. El hecho de difundir, dar a conocer, explicar lo que a ti te pasó es también una misión, también, de alguna manera. Yo sí, yo he de ser honesta y decir que, en primer lugar, yo escribí el libro para mí. Lo escribí para sanarme yo, como terapia para mí, para revivir todo aquello, para hilar todo aquello que estaba deshilado, para poner un poco de orden en esa etapa de mi vida, en estos últimos años que había pasado, ¿no? Y, bueno, recordar el revivir, me sané y me ayudé muchísimo, me ayudé muchísimo a mí misma. Entonces, yo creo que en la misma medida en la que ayudamos, ayudamos a los demás. Hay muchas personas que me dicen que el libro les toca la fibra, el alma, que es como si, no sé, si tengo una cercanía conmigo, como si me conocieran de toda la vida. Y yo les digo, si es que yo puse toda mi alma ahí, si es que soy yo, soy yo. Yo me harté de llorar escribiendo ese libro, que es un canto a la vida, ¿no? Realmente, porque es un canto a la vida. Pero tenía que sacar tantas cosas que llevaba ahí dentro todavía, que estaban como enquistadas, ¿no? Entonces, sí, en el fondo yo, además, pienso una cosa, Oriol, creo que si todos tenemos una experiencia que nos ha ayudado a crecer, no podemos quedárnosla para nosotros. Nuestro deber moral y nuestra responsabilidad es compartirla con la humanidad y ayudar. Porque creo que nuestra misión en la vida, la tuya, la mía y la de todos, es ayudar. Pero ni más ni menos, ayudarnos unos a otros y ser felices. Ser felices, tan simple como eso. Tan simple como eso. Tantos, ¿qué te digo yo? Documentales que me he visto, Canaro Dicea, libros que me he leído de metafísica, de qué hacemos aquí. Ya no van a lo mismo, es el mismo mensaje. Sí, porque el hombre, ¿para qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? Es tan sencillo, estamos aquí para ayudarnos unos a otros, para ser felices y evolucionar. Y para que este cuerpo, nuestras almas que han venido a encarnarse en estos cuerpos, darle una experiencia terrenal maravillosa, la más bonita posible, ¿no? Y dejarnos de tantas complicaciones, madre mía, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que sí. Claro, y también cuando tú vives esto, de alguna forma empiezas a resplandearte en muchas cosas, ¿no? Empiezas también a darle otro significado, ¿no? A la vida, a la importancia de lo que haces, de con quién estás. ¿Va por aquí? ¿Tuvieses una reflexión? Todo, no. Es que, Oriol, yo cuando salí de allí, del hospital, tal cual salí, vi la vida absolutamente de otra manera. Veía a las personas de otra manera, percibía los colores de otra manera, percibía la energía de las personas y la mía propia de otra manera. O sea, es un empezar de cero. Yo llego a un momento en el que me sentía como un bebé recién nacido que yo decía, Dios mío, todo lo que me han enseñado no me sirve de nada. O sea, tenía que desaprender y desprogramarme de todo lo que me habían enseñado desde pequeña. Los valores centrales, éticos, morales, etcétera, el 90% de todo lo que yo había aprendido era mentira. Era lo que a mí me había inculcado el sistema. Me habían programado desde pequeña. Todas esas creencias que yo tenía. Entonces, tienes que vaciarte por dentro y por fuera, tu mente, tu corazón, tu alma, todo. Tienes que vaciarte de todo y empezar a caminar como un bebé y crecer. Y crecer duele. Pero la vida en ese momento te va... Tú vas haciendo tu filtro de personas que no te sirven, que ya no te aportan nada, incluso aunque sean de tu propia sangre. Tienes que romper, pero romper el lazo de tajo, de cuajo. O sea, decir, no quiero a esta persona en mi vida, yo quiero ser feliz. Yo te mando amor, tú vive tu vida, yo la mía y así con todo. Entonces, tienes que ir filtrando qué me sirve, qué no me sirve, qué me sirve, qué no me sirve. Y reciclar todo ese pasado, porque realmente el pasado no lo puedes enterrar, es un tesoro. Realmente, ¿no? Pero que no te defina lo que eres hoy, ¿no? Entonces, fue un empezar de cero. Yo siempre lo digo, lo del ave fénix. Digo, yo soy el ave fénix, yo me resurgí de mis propias cenizas. Tuve que convertirme en cenizas para volver a reconstruirme por entero y sigo en ello. Fue un proceso muy largo, por eso también tardé en escribir el libro. Porque necesitaba saber qué me había pasado. ¿Qué era la muerte? ¿Qué es el miedo a la muerte? ¿Qué es el otro lado? ¿Existe Dios? ¿No existe Dios? ¿Existen los ángeles? ¿Los seres de luz? ¿Quiénes son los seres de luz con los que yo me encontré? ¿Por qué un niño tiene que morir? ¿Por qué? Claro, y al final las respuestas van llegando. El tiempo te va dando las respuestas a todo. Todo tiene sentido. Y llega un día que dices, cuando te pasa algo mal, y dices, bueno, que eres lo peor que me puede pasar. ¿Morirme? Bueno, ¿y qué? Ya no. Ya no hay miedo a esa posibilidad. Claro. Y cuando no tienen miedo, cuando una persona no tiene miedo a la muerte, ya te conviertes de alguna manera invencible. Ya el sistema no te puede controlar. Ya eres libre. Eres libre. Correcto. Porque de alguna forma lo que viviste te demostró que hay algo más. Que hay una realidad que está ahí esperándonos. Yo no creía para nada en Dios, ni en fuentes, inteligencias, energías, universales, ni que todos. Pero es que yo recuerdo que estando en la UCI, en los primeros minutos así que me desperté, yo me sentía conectada de forma mágica con los celadores, con los médicos, con las enfermeras, con los otros pacientes que había, decía, guau, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? Yo estoy, digo, y de repente dije, todos somos uno y uno es todo. Nunca se me olvidó. Pero es que me grabé a fuego la mente y es verdad. Y desde entonces yo me siento conectada con todas las personas. He ido conociendo a muchas personas que sienten lo mismo. Y te vas dando cuenta de que realmente todos somos uno. Y todos estamos conectados a esa fuente principal que tú le puedes llamar Dios o yo qué sé, cada uno que le llame como quiera, ¿no? O divinidad, o la fuente, o... Bueno, ese origen, ese conjunto, sí, sí. Y que está dentro de nosotros, además. Y está entre nosotros y a través de nosotros. Es algo que no se puede explicar. Es alucinante, pero es verdad. Y después de esta experiencia de pieza, tú empiezas también a tener otros episodios, ¿no? Al menos en el libro. Por lo que recuerdo, empiezas también a conectar con vivencias, ¿no? Tampoco vamos a explicarlas todas, porque obviamente si no aquí queremos que la gente lea el libro, porque el libro es el elemento que te hace también hacerte las preguntas y reflexionar. Pero tú empiezas a tener algunos episodios, ¿no? Pasan cosas, por decirlo. Sí, porque claro, claro, en el momento que yo empiezo a contactar con enfermos terminales y a acompañarles en sus últimos momentos, suceden episodios de estos de los que había oído hablar yo, incluso mi familia, ¿no? Pues tu abuela o tu bisabuelo dice que un día se le presentó de noche su padre y su hermano, que habían fallecido, le dijo, prepara la maleta que te tienes que ir. Y yo, pequeña, pensaba, cuentos de viejos. Cosas de estas. Pero todo el mundo tiene estas historias. Es curioso lo que decimos, cuéntate viejo, vale. Sí, se repite mucho. Pero mucha gente tiene. Yo, por ejemplo, tengo historias de estas en la familia. Y siempre quedan como, bueno, los cuentos de la familia, las historias, las leyendas. Oye, oye, a lo mejor hemos de hacer un estudio y investigar bien qué pasa aquí. Sí, sí, yo cada vez que hago una entrevista siempre, cuando es así, están algunos interactuando en directo. Y yo, digo, a ver, que alguien de los que estáis ahí me pongáis, si habéis tenido alguna vez, habéis escuchado alguna de estas historias y tal y cual. Y finalmente, todo el mundo, todo el mundo. Una tía mía, un primo mío, un no sé qué, un no sé qué. Todos, todos han tenido o de ver a un enfermo o una persona sana que está hablando con otra y tú no le ves. Y te está contando algo y luego resulta que lo que te está contando es verdad. Y tú siempre, ¿cómo sabes esto? Pero sí, es imposible. Entonces, empiezas a ver tantas cosas que dices, es real. Aquí hay algo, sí. Aquí hay algo. O sea, las personas realmente no mueren. No mueren. Lo que muere es el cuerpo realmente. Pero es una carcasa realmente. Es el templo de nuestro alma. Pero realmente las personas no morimos. O sea, tenemos un alma y están con nosotros nuestros seres queridos. Están con nosotros totalmente, vamos. Y bueno, ya de este segundo libro contaré más casos. Pero imagínate, en todos estos años he visto de todo, ¿no? Y los médicos también, ¿eh? Yo hablando con los médicos y enfermeras, todos me daban la razón. Es que hay doctores y doctoras que afirman plenamente que las ECM son reales. Hay incluso estudios. Ahora tampoco puedo citar porque no sabría, pero he escuchado y he leído en su momento que había también algunos estudios al respecto. Cada vez más. Primeras pruebas de que hay algo. Y cuando hay algo, la ciencia yo creo que tiene que tomar medidas y tiene que hacer un paso valiente y explorar. Al final es una cuestión también de hipótesis. De ver, bueno, si esto pasa, ¿qué puede estar ocurriendo en estos casos? ¿Qué es lo que se está ocurriendo? Claro. Mira, yo conozco científicos, neurocientíficos, neurólogos que contactan conmigo y siempre me dicen lo mismo cuando yo les pregunto y tal. Dicen, vamos a ver, Tessa, ¿quién soy yo para decirte que la ECM no fue real? Si yo, que llevo estudiando 20 o 30 años el cerebro humano, solo te puedo decir que conozco un 1%. Es que solo conozco un 1%. Decimos que si la hipoxia, que si la falta de oxígeno, porque todavía, sí es cierto que algunos médicos y científicos dicen que cuando te quedas sin oxígeno estás muerto, muerto. Pero vamos a ver, como ellos dicen, pero ¿cómo pueden hablar con esa autoridad si es que no conocemos el cerebro? Es la máquina más sofisticada del universo. Sí, sí. Es que, ¿qué sabemos de la hipoxia? Además, no solamente del cerebro. Hay algunos científicos que dicen que el alma, también entre comillas, está en una especie de microtúbulos en células, etcétera. O sea, ¿qué sabemos realmente? ¿Qué sabemos realmente de la máquina más sofisticada del universo? Entonces, sí, yo estuve sin oxigenar mi cabeza en principio, pero no sabemos qué ocurría ahí. A mí ningún científico hasta la fecha me ha dicho, pasó esto exactamente, porque no conocen todavía el cerebro, no lo conocemos. Totalmente. Y después de esa experiencia también has dicho que has conocido más personas que han vivido por situaciones parecidas. ¿Has visto también elementos comunes? ¿Has visto también hechos que se repetían? ¿Vivencias tuyas, por ejemplo, en ese episodio de 24 minutos, que también a lo mejor digas, ostras, esto también me conecta con lo de esta persona? Sí, sí. La verdad es que cuando hay un denominador común, en la mayoría de los casos es que vienes con más sensibilidad, con más percepción extrasensorial. Eres más capaz de darte cuenta de algunas cosas que antes no te dabas cuenta. Yo pienso que todos tenemos esa capacidad, todos. Lo que pasa es que uno la desarrollan más y otros menos, dependiendo de su experiencia vital. A mí, en mi caso, por ejemplo, me pasa una cosa muy curiosa y es que cada vez que voy a firmar libros, pongo las dedicatorias a las personas. Yo pongo la dedicatoria y de repente la persona me dice cómo le he mandado ese mensaje de su madre que falleció hace tanto... Yo, pues no lo sé. Perdona la vez que lo lea y esto, ¿por qué lo he escrito yo? Pero me pasa con mucha frecuencia. Me pasa con mucha frecuencia estar delante de una persona y decirle oye, se te ha muerto una hermana hace poco, ¿verdad? Y yo conocerla hace cinco minutos a esa mujer y digo, ¿cómo lo sabes? Yo no sé, lo sé. Y sé que, por favor, que dejes de estar triste y que cuida de ti, pero que tienes que estar bien y tal y cual. Y dice, ¿pero tú la ves? ¿La oyes? Digo, no, ni escucho ni veo ni nada. O sea, no soy medium ni nada de eso. Pero de alguna manera esa información me llega. Esa información me llega y lo he visto también. Como un sentimiento que te aparece. Claro, es que la intuición es realmente la voz del alma, ¿no? Entonces, ellos se comunican con nosotros, ¿no? Como en las películas estamos hartos de ver ahí, con voces y manifestaciones raras y cosas. Es de conciencia a conciencia. Exacto, es mucho más útil. Exactamente. Qué bueno. Y es muy bonito. Entonces, sí, he visto muchas personas que les pasa eso, ¿no? Que tienen como más conexión con el mundo del otro lado, ¿no? Parece que nos hemos quedado un poco, pues no sé, tenemos esa conexión más fácil que otras personas. Qué bueno. Y ahora, con la perspectiva, al hecho de ver también que tu obra está llegando a tantas personas, ¿cuál es el pensamiento que te viene? ¿Cuál es tu opinión respecto a que tu libro se esté convirtiendo en un long seller? Perdón, perdón, es que te he entendido mal. Digo, que el hecho de que ahora con perspectiva, ¿no? Que estás viendo que el libro está siendo un éxito, que lleva ya tiempo vendiéndose. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo lo estás percibiendo este éxito de ventas y de alcanzar a ese público? Yo es que, fíjate cómo lo veo, Oriol, para mí lo más importante, o sea, cuando escribes un libro, como los que tú también escribes que son para ayudar a los demás, creo que el propósito y finalidad primera de ese libro es ayudar a los demás, ¿no? Luego ya por añadidura, pues se convierte en bestsellers, long seller, tienes más ingresos, menos ingresos, eso ya viene por añadidura. Entonces, para mí lo más importante es abrir todos los días mi correo y encontrarme un testimonio de alguien de Guatemala, de alguien de Estados Unidos, de California, o de alguien de Canadá, o de Australia, o de Colombia, que me cuente, mira, mi padre ha muerto, esto lo otro tal y cual, y tu libro me ha servido. Pero, esa para mí, yo me quedo con esa, esa cosa tan bonita con la que yo me desperto cada día, tu libro me ha servido para llevar el duelo de mi madre, o de mi padre, o de mi pareja, o he intentado suicidarme, me llaman también personas sin propósito en la vida, que han intentado suicidarse y cuando te dicen, pues mira, pues, tu libro por lo menos me ha servido para decir, bueno, y si tienes razón, Tessa, y si yo tengo un propósito en la vida, y si yo sirvo para algo, porque claro, yo cuento en mi libro que yo no servía para nada, yo llego a un momento en mi vida que yo pensaba que era la cosa más inútil del mundo, que yo no servía para nada. Entonces, eso es lo que, eso es lo que a mí más, más me gusta de todo esto, Oriol, que yo, cuando un médico te dice, no sirves para nada, o sea, estás desahuciada, te quedan dos telediarios, te vas a morir. Cuando hoy, abres por la mañana, te encuentras correos por todas partes, por los privados de tus redes sociales, mensajes de la gente, contándote unas historias que te ponen los pelos de punta, y dices, qué cosa tan bonita, o sea, yo les he ayudado, yo les he ayudado, yo que no servía para nada, entonces me siento útil. Y eso para mí, eso para mí es lo importante, el hecho de ser betcheler, donceler, es una, significa que tienes más visibilidad y llegas a más gente. Eso es... El hecho de ayudar, servir a los demás. Exacto, exactamente, y eso es lo que me gusta, ¿no? El decir, guau, sirvo, sirvo, soy útil. O sea, fantástico. Así es como yo me siento realizada. Totalmente. Tessa, nos acercamos ya al final para ir concluyendo. En estos momentos que, por el tema de pandemia, por las circunstancias en las que estamos pasando, ¿qué mensaje de luz podríamos mandar a la gente? ¿Qué mensaje positivo para que las personas que nos están viendo puedan también tomar fuerzas y motivarse? Yo diría a las personas que lo contrario del amor es el miedo y que debemos estar en estado de amor. En estado de amor significa estar bien con uno mismo, tener la certeza, no la esperanza, sino la certeza absoluta y la fe, que no tiene que ver con la religión y nada, sino la fe en uno mismo y en los tuyos, de que todo va a ir bien, de que por naturaleza el estado normal de una persona es la salud. Entonces, lo normal es estar sanos, lo normal es estar bien, lo normal es que la vida sea bonita. Eso es lo normal. Lo que no es normal es, claro, si nos bombardean a nivel de información con todo lo malo, es normal que la gente... Yo sugeriría que la gente, por favor, vea lo menos posible todos los medios de comunicación que se intoxican. Eso para empezar, porque es infoxicación, como yo lo llamo. Es miedo al final. Es miedo y, bueno, como yo siempre digo, que el mayor arma de destrucción masiva que existe no son las bombas nucleares, sino el miedo. Así es como se mata a la gente, con el miedo. Porque, además, el miedo provoca enfermedades. Yo tengo muchos, conozco médicos, en mi familia hay médicos que han trabajado con el tema del virus y demás, y también dicen que las personas con más miedos también son más volubles. Exactamente, el sistema inmunológico está conectado. Exactamente. Se te bajan las defensas, todo eso. Entonces, vamos a dejar de pensar con la cabeza, vamos a sentir con el corazón, y decir, yo no voy a sentir miedo. Y te gusta o no te gusta la situación, aceptarla y decir, yo soy libre, de todas formas, dentro de mí nadie me puede quitar mi libertad. Y no enfrentarnos unos a otros, porque eso no sirve para nada. Ayudarnos unos a otros. Y si ves a alguien más deprimido, que se pone más tonto, se pone más así, tal y cual, pues tolerarle, comprenderle, y no pelearnos. Sino entre todos, lo que te dije, tú, yo, y todos los que nos están escuchando, estamos aquí para ayudarnos unos a otros y darnos luz. Entonces, una velita, otra velita, cada uno que seamos una velita, al final, pues iluminamos, iluminamos en estos momentos de oscuridad y vienen tiempos difíciles, porque vienen. Y tenemos que estar preparados para decir, pues no van a poder conmigo, yo no voy a tener miedo, yo voy a ser feliz. Y levantarnos todas las mañanas, pues como en tu libro 365 días, que siempre es una reflexión estupenda, además. Yo me levanto siempre todos los días, y es verdad, es fantástico, lo recomiendo además a mucha gente. Hay que levantarse, hay que levantarse todos los días diciendo, hoy voy a ser feliz. Mañana no lo sé. Es verdad, mañana no existe, el tiempo no existe. Hoy voy a ser feliz, hoy no me van a amargar el día, ni las noticias, ni esto, ni lo otro. Hoy voy a ser feliz y voy a ser feliz a los demás. Y ya está. Es una decisión que cada persona toma cada día. Claro, lo que no podemos cambiar es que no podemos. Pero yo sí puedo, yo puedo decidir todos los días ser feliz, pase lo que pase. Si no ha salido lo que yo quería no ha salido, pues por algo habrá sido, porque las cosas que pasan son por algo las que no pasan también. Totalmente, exacto. Y sobre todo, el mensaje más importante, no complicarnos la vida, que la vida es muy bonita. La vida es muy sencilla. La vida es muy sencilla. Si no nos la complicamos, hay más. Ay, unas películas mentales que nos montamos, yo a veces la primera lo reconozco. Nos montamos unas películas y todo son excusas, excusas, excusas para estar siempre en el miedo, para discutir, para sentir eso. Que no, que no, que no, que la vida es muy simple y hay que vivirla, que luego termina, se va. O sea, aquí estamos un ratito. La vida es un ratito. Un ratito. Tessa, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde puede comprar tu libro? ¿Dónde puede ser más de ti? ¿Dónde podrá también conocer la última obra que vas a lanzar? Bueno, la última obra que voy a lanzar, voy a hacer una trilogía, pero todavía estamos en la... La siguiente. Todavía estoy empezando. Pero bueno, aquí está. No sé si se ve. Está 24 minutos al otro lado. Lo podéis encontrar de dos maneras. O bien en Amazon, o quien lo prefiera puede contactar conmigo, porque hay muchas personas que lo prefieren dedicado. ¿Vale? Entonces, pueden ponerse conmigo en contacto a través del privado de cualquiera de mis redes sociales, Tessa Romero, o bien a mi correo electrónico, que es info arroba tesarromero.com. Tessa, con dos ss, lo repito, info arroba tesarromero.com. Y yo encantada, les mandaré el libro firmado y dedicado. Qué bueno. Además, responde siempre y es muy... Yo siempre respondo y además, cada vez que me podéis contar historias, lo que hayáis pasado, si estáis pasando un mal momento en vuestra vida, si tenéis miedo a la muerte, si tenéis, yo qué sé, lo que sea. Podéis compartir conmigo lo que queráis. Y nada, ya digo, estoy preparando la segunda parte, quiero hacer una trilogía. Y ahí vamos con ella, vamos a ver. Con ganas, con muchas ganas de leer la segunda parte. Y la primera me encantó y ahora tengo ganas también de seguir conociendo más historias. La primera tuve miedo, tuve miedo para escribirla, tuve miedo de enfrentarme, pues, al juicio de la gente, tenía miedo de mi reputación como periodista, tenía tonterías. Ahora ya no tengo miedo. Ahora ya... Ahora yo voy a escribirlo, sé que va a quedar muy bien y que el libro ayudará a quien tenga que ayudar. Y ya está. Primero me voy a ayudar a mí y voy a ayudar a las personas. Quien lo lea, a quien le ayude bien y a quien no le ayude, pues, pues bien también. Exacto, también bien. Muy bien. Ya está. Pues, Tessa, ha sido todo un placer. Espero que este mensaje que has mandado, que es un mensaje de luz, pueda llegar a muchísimas personas y que la gente que nos está viendo que lea tus obras. La trilogía, como mínimo, que seguro que vendrán muchas más. Muchísimas gracias, Oriol. Y lo mismo digo la gente que lea tus libros, que eres una persona maravillosa y que estamos aquí para eso, para ayudar y tú eres una de ellas. Una persona, un ser de luz también. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo muy grande. Una buena noche, que vaya muy bien. Chao. Gracias. Chao.